¡Abrazo para todos! Bienvenidos, muy buenos días, ya son las seis de la mañana, un minuto y aquí damos inicio a Teleantioquia Noticias Consejo de Redacción en este viernes 27 de septiembre de 2019. Gracias a todos por acompañarnos. Saludemos a Carlos Poveda, quien hoy lidera el equipo desde las calles. Carlos, en un centro comercial de Medellín se va a cumplir una reunión importantísima de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. Nuestros héroes, los del pasado, los que están en uso de buen retiro, se reúnen para dar una mirada a su proyecto, a su caja y al trabajo y el rol que hoy deben cumplir en este contexto y en esta coyuntura nacional. Poveda, 612, buenos días. ¿Qué tal, Felipe? Compañeros de Consejo de Redacción, televidentes, muy buenos días, es un placer para mí estar con ustedes nuevamente, luego de una jornada como la de ayer, que definitivamente Teleantioquia es la elección y Teleantioquia le cumplió a los antioqueños en este gran debate, Antioquia elige. Pero vamos a la información que usted estaba indicando, Felipe, y pues sí señor, aproximadamente más de 2.000 héroes de la patria se van a reunir aquí en la ciudad de Medellín. Se espera que llegue desde diferentes municipios del departamento. Estos 2.000 héroes que además de reconstruir historias, de hablar un poco del pasado y de recordar cómo fue su paso por el Ejército Nacional y por las diferentes fuerzas, también van a estar allí para conocer el estado actual de la caja de retiro de las Fuerzas Militares. Mire, un dato importante, ayer estábamos hablando con uno de los voceros de CREMILI que vamos a escuchar más adelante. Él nos decía que a veces muchos desconocían cómo hacer algunos trámites a los cuales son beneficiarios por estar en la caja de retiro y por ser de la reserva y también retirados de las Fuerzas Militares y se van desde las ciudades, desde las regiones hasta Bogotá por un certificado laboral, por un certificado de ingresos. Y la idea también de la caja de retiro es que llegue hasta aquí su oficina móvil, pues para que ellos puedan tener una atención personalizada en asesoría jurídica, servicios en línea, la plataforma, en el programa de bienestar y mucho más. Pero escuchemos para que nos hable un poco acerca del tema, a qué horas, dónde y cómo será este encuentro al sargento Augusto I Romero, que es el vocero de la caja de retiro CREMILI. Centro de Convención es el Tesoro, desde las 7 y 30 de la mañana ya vamos a tener abiertas las puertas para todos nuestros afiliados. Tenemos una actividad lúdica para los afiliados, tenemos también un bingo para amenizar el evento y también vamos a contar con nuestra oficina jurídica que se desplazó a la ciudad de Medellín. Este punto de atención es importante porque mucha gente también se desplaza solamente por hacer una pregunta muy sencilla, van a poder desplazar todas las dudas jurídicas de procedimientos que deben realizar y vamos a estar hasta que podamos atender el último de nuestros afiliados. O sea, no se preocupen por no decir, es que voy a llegar a medio de, si la persona viene a otra ciudad y requiere estar en la, requiere información de nosotros, después de sin problema llegue al punto de atención y le vamos a atender todas sus inquietudes. Centro Comercial El Tesoro, desde las 7 y 30 de la mañana estarán abiertas las puertas para que los retirados y además todos los beneficiarios y también con sus familias puedan llegar. Mire, como le decía el sargento Vicente I Romero, van a haber diferentes actividades, los héroes de la patria merecen estas actividades y merecen que estén muy pendientes de ellos y que no sean olvidados. Esta es la información que tenemos desde este punto, estamos desde punto cero aquí en la ciudad de Medellín, más adelante vamos con informe de movilidad y mucha más información para este viernes, para que iniciemos la semana con pie derecho. Ustedes continúen con más en estudio.